¡Hola amigos y mis hijas! Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, sabemos que los mexicanos son chingones y que a través de la historia han hecho muchísimas cosas, inventos y avances que le han ayudado a la humanidad. En esta ocasión quiero que me acompañen a ver este vídeo de Bendito Extranjero acerca de los 20 inventos mexicanos más importantes de la historia. Estoy segura de que ustedes se van a sentir muy orgullosos. Como dice Guillermo del Toro, este director de películas, I'm Mexican, cuando le preguntaron, y bueno, ¿cuál es tu secreto de ser exitoso? Él simplemente dijo, yo soy mexicano, así de sencillo, así de simple. Oigan, recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que lo dejen por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma manera. ¡Súper fácil! Alexa López Col. Sin más, a lo que te troje, chencha, como ustedes me enseñaron, este vídeo pinta bueno. ¡Hagámosle! ¡Nos fuimos! Este es el Ingenio Mexicano. Bendito Extranjero. Antes de iniciar el vídeo, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero. Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. América Latina es un territorio de innovadores y emprendedores. Y México no es la excepción a tal afirmación. Y es que en este país se han creado inventos que a día de hoy usas y seguramente desconocías que se idearon en estas tierras. Por lo que ahora es el turno de descubrir esos inventos mexicanos que dieron y dan un gran aporte al mundo tecnológico y a la sociedad en general. Siéntete a conocer los 20 inventos mexicanos más importantes de la historia. Así que sin más, ¡comencemos! La televisión a color es uno de los grandes aportes de México al mundo y quizás el más conocido de ellos. Este se dio entre los años 1939 y 1940 gracias al ingeniero Guillermo González Camarena, quien inventó el sistema tricromático secuencial de campos, dejando las bases para el desarrollo de la televisión a color. Dicha patente se recibió en 1942 y se mejoró entre 1960 y 1962. Este sistema lo utilizó la NASA en la misión viajero, enviando imágenes de Saturno en 1979. Millones de mujeres en el mundo usan la pastilla anticonceptiva y debes saber que tal creación es mexicana. Nació en 1951 por el químico Luis Ernesto Miramontes, al lado de Carlo Harizi y George Rosecrán. Estos tres hombres sintetizaron la noretisterona, la primera progestina activa vía oral. Se trata de un compuesto que se halla en la gran mayoría de los anticonceptivos orales de la actualidad, convirtiéndose en uno de los más grandes descubrimientos para ayudar a una mejor planificación familiar. Gracias a ellos no tenemos una sobrepoblación peor en el mundo. La pintura antigrafitti también es un producto creado en México por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Se trata de una sustancia biodegradable que tiene el poder de remover los colorantes de las pinturas en aerosol. El Deltum 3000 es una marca registrada que se produce de manera industrial desde el año 2002. Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero crearon la máquina tortilladora, comenzando como una cabeza de rodillos laminados con una cadena transportadora que trasladaba el producto hasta un comal, lo que daba la posibilidad de hacer más de 15.000 tortillas por día. Pero años atrás, en 1947, Fausto Celorio inventó la primera máquina tortilladora automática, un instrumento fundamental en el país azteca que llamó la atención en China, donde crearon su propia versión. Oigan, esperen que quiero decir algo ahí. Y es que ahorita que fui la última vez a México ya uno tiene como más tiempo de empezar a observar ciertas cosas. Pues yo sé que esto de pronto para los mexicanos es súper normal, pero para mí o los extranjeros es algo como, wow, es en serio. Uno ya sabe que en México se comen muchas tortillas, pero es que literalmente en la esquina de cada casa de cada barrio hay una tortillería. O sea, sí, un lugar donde se producen tortillas a nivel masivo y donde la gente va y las compra calientitas, como el pan, pero en vez de que se venda pan, venden tortillas. Y yo fui a uno de estos lugares y vi la tremenda máquina y el montón de masa y la gente haciendo la tortilla. Bueno, la máquina, o sea, la gente la tiene que, tiene que hacer la masa, pues la tortilla pues pasa por la maquinita y se van produciendo así en cantidad. Así que dato curioso, yo sé que para los mexicanos es muy normal, pero para nosotros los extranjeros puede ser algo raro. Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván desarrollaron en 2005 lo que hoy conocemos como el concreto traslúcido, gracias al cual se puede tener un ahorro significativo de luz iluminando los hogares y edificios que no tienen una buena corriente eléctrica, pero además da una mayor resistencia que el concreto tradicional, siendo un gran impulso para la arquitectura verde en el mundo. Si luego de participar en algunos procesos electorales en tu país te mancharon uno de tus dedos con algo llamado tinta indeleble, debes saber que este invento nació en México. Se trata de un producto que se impregna a las células de la piel, quedando en ellas hasta por 24 horas. Es una invención del ingeniero Filiberto Vázquez Dávila y se usó por primera vez en las elecciones de 1994 en México y así ha participado en muchísimos procesos electorales en el mundo. El ingeniero Everto Castillo en 1966 desarrolló lo que el mundo conoce como el sistema de tridilosa. Se trata de un sistema estructural tridimensional mixto, hecho de acero y concreto. Es un sistema que reduce el material usado sin comprometer la estructura de las edificaciones. Sin duda, una gran solución para construir edificios rápido y eficientemente. Tessy López Goerne desarrolló una rama científica, realizando innovaciones en el tratamiento del cáncer gracias a la nanomedicina catalítica. Haciendo aplicaciones de esta tecnología, trabaja con partículas microscópicas de sustancias como el titano y el circonio, rellenas de medicamento. Con esto se pudieron diseñar procesos terapéuticos que dan la posibilidad de atacar cada estructura celular de los tumores cerebrales sin utilizar cirugía ni quimioterapia. México también tiene su propio auto. Hablamos del automóvil Ecovía, que fue diseñado por la UNAM, convirtiéndose en el primer auto híbrido desarrollado en una escuela pública del país. El automóvil funciona con hidrógeno y energía eléctrica. Para su creación participaron estudiantes de diseño industrial y gráfico, así como de las ingenierías mecatrónica, mecánica y electrónica. En materia de electrónica podemos nombrar más inventos, como el de los programadores mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena, quienes luego de algún tiempo desarrollaron su sistema operativo libre de la misma familia de Linux y Unix. Su invento, GNOME, fue dado a conocer en el año 1999, convirtiéndose en una de las interfaces libres más populares de su momento. ¿Has visto alguna vez un flotador de baño? Pues es una creación del mexicano José Antonio de Alzate, que la expuso al mundo en el año 1790. No es más que un flotador que controla la salida de agua o cualquier otro líquido, impidiendo que pueda derramarse. Sí, es cierto. Aunque su diseño es de origen francés, el Zauka es una creación del ingenio de cerebros mexicanos. Hablamos de un vehículo que funciona con electricidad como base y se arma con materiales que se consideran de alta tecnología, con el fin de favorecer al medio ambiente debido a que gracias a su diseño, no emite gases contaminantes a la atmósfera. El brasier para detectar el cáncer de mama, llamado EVA, es una creación del joven mexicano Julián Ríos, que para el año pasado contaba con tan solo 17 años. El dispositivo funciona con sensores e inteligencia artificial. Cuenta con más de 200 sensores que estudian la piel de la mama, buscando anomalías en las temperaturas de las mismas, que podían significar calcificaciones, quistes o tumores peligrosos. El infierno es... No, esperen, esperen. O sea, no... Me quedé impresionada con este el brasier. Nunca ni siquiera había escuchado algo parecido. No sabía ni que existía. ¡Wow! De verdad, tecnología de punta que nos cambia la calidad de vida. Soticar es un automóvil considerado súper deportivo, que es producido con materiales indeformables como resultado de una aleación de aluminio, plata y zinc. Se trata de un compuesto que podría ser estirado hasta mil veces su tamaño sin tener deformaciones. Es una creación de un equipo de ingenieros, científicos y empresarios de origen mexicano en el año 2015. ProBionic, una empresa de la cual Luis Armando Bravo Castillo es el director, diseñaron y elaboraron un proceso eficiente y más económico que otros similares de marcas no nacionales que producen prótesis biónicas para las personas que lamentablemente han perdido alguna extremidad del cuerpo, facilitando a las familias conseguir una de ellas y darle mejor calidad de vida a la persona afectada, gracias a su bajo costo. El sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor y teórico mexicano Julián Carrillo, al método de empleo de microtonos de su propia invención. Los microtonos son las unidades de una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono, por ejemplo, el que suena entre do y un do sostenido o un si y un si bemol. La primera vez que Carrillo emprendió una investigación sobre el fenómeno microtonal fue en 1895, cuando intentó comprobar las teorías que eran impartidas en el Conservatorio Nacional de Música de México por el profesor de acústica Francisco Ortega y Fonseca. El enorme mérito técnico e intelectual de Carrillo en el desarrollo del sonido 13 fue haber creado una familia de pianos, arpas y otros instrumentos capaces de hacer sonar intervalos equivalentes a cuatros, quintos, sextos y séptimos, hasta dieciséisavos de tono. El maratón es indiscutiblemente uno de los juegos favoritos de las familias mexicanas desde hace ya varias décadas. ¿De qué trata? Pues consiste en realizar preguntas relacionadas con diversas áreas de estudio, al mismo tiempo que se avanza por un tablero cuadrado y por cada respuesta que no es correcta, avanza una ficha negra que se conoce como la ignorancia. Sergio Schardt. Shabbat lo dio a conocer en el año 1985. Sí, el jetpack que parece sacado de una película de ciencia ficción es una obra del ingenio mexicano de Juan Manuel Solano, quien a su vez fue el primero en utilizarlo mientras hacía las pruebas iniciales. Desde su creación este producto se ha llevado a todo el mundo, siendo partícipe en diversas películas, series, cómics y videojuegos. Armando Fernández rediseñó para su implementación comercial el mousepad o almohadilla de ratón en el año 1979, usando sus conocimientos de ingeniería, de reducción de costos, calidad, confiabilidad, caracterización y especificación de componentes y sistemas. Si miras este video desde un computador, es posible que estés usando uno. Finalizamos con un invento épico que marcó una época en la aeronáutica mundial, cuando en 1915 Juan Guillermo de Villazana patentó una hélice que cambió en su momento el mundo de la aeronáutica. Se trata de una hélice de madera que daba la posibilidad a los aviones de elevarse mucho mejor. El producto tuvo una gran aceptación y se exportó rápidamente a otras naciones. Un México por todo lo alto. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre los grandes inventos mexicanos. Si conoces alguno otro, por favor déjalo en los comentarios, comenta con respeto, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos en redes sociales, eso nos ayudaría muchísimo. Como también ayuda que le des al botón de suscribirse y luego a la campanita, porque recuerda que pronto vienen nuevas sorpresas. Esto fue Bendito Extranjero, chao. Está muy chévere este video, me encantan, oigan, pero qué pilera, muchachos, qué pilera la de ustedes los mexicanos, me encanta. Oigan, deberían hacerle como más promoción a este tipo de inventos hechos por mexicanos, con razones que los mexicanos son tan patriotas y se sienten tan orgullosos. De ahí, de lo que mencionaron, solo conocía dos. Bueno, los carros, o sea, es decir, la parte de la industria automotriz, también sé que México es pionero en muchas cuestiones, entonces eso también como que uno ya los ve venir. El único que sí conocí así como tal, como tal, el de la televisión a color y el de las pastillas anticonceptivas como que medio ya lo había escuchado. Gracias por hacernos ese favor, porque si no, imagínense en el reguero de chinitos en cada generación. Chinitos en Colombia le decimos nosotros como a los chamacos chinitos. Yo sé que en México puede ser los los crespos, los chinitos del pelo, el pelo rizado. Entonces, ahí haciendo esa aclaración. Ustedes cuéntenme en los comentarios cuál fue su invento favorito. A mí hubo dos que me encantaron, que me quedé así como wow. El primero es el que les dije del brasier que detecta el cáncer de mamá. Me parece una función súper importante, porque imagínense uno como mujer no tener que preocuparse. Bueno, la mamá, el cáncer de mamá también puede hacer nombre. Pero sobre todo en las mujeres, poder uno tener ese brasier, utilizarlo en su día, en su día cotidiano y no tener que estar preocupándose, porque ya hay ese instrumento que te hace el favor de verificar y ver que todos los tejidos y todas las células estén bien. O sea, me parece algo súper innovador y práctico. O sea, es algo que de verdad sirve muchísimo, porque pues se puede prevenir de tener que continuar con otros procedimientos mucho más invasivos, como la quimioterapia y todo. Aunque también estaban hablando ahí, ya me acabo de acordar, del descubrimiento también de cierta tecnología con nanopartículas para justamente ayudar en el beneficio y curación de ciertas enfermedades que requieren normalmente quimioterapia, pero que en esta oportunidad pues ya no tiene que ser así. Todo lo que sea en prueba de la salud, excelente. Por otro lado, me encantó el invento del jetpack, el de como estos zapatos que estás en el agua y estás así como casi que estás volando, ¿no? No sabía que había sido un mexicano el que lo hizo y también me alegra muchísimo saber que es un mexicano y que es algo que nos impacta y que nos divierte. A mí me encanta, me parece súper chévere. Y bueno, pues hay varios otros interesantes. Ustedes cuéntenme cuál les asombró más y de cuál se sienten más orgullosos. ¿Cuál es ese de esos 20 inventos que ustedes dicen a mí a nivel personal me beneficiaría o me beneficia utilizarla? Porque bueno, el de la televisión a color también siento que nos cambió literalmente la vida a todos. O sea, imagínense por un momento que ustedes estuvieran viendo este vídeo blanco y negro. O sea, muy loco, ¿no? Muy raro y saber que la televisión fue en blanco y negro por muchos años pues es algo como que desconcierta. Pero bueno, gracias a ese mexicano ya no tiene que ser así. Así que mis queridos, espero que se hayan divertido y que les haya gustado este vídeo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Les espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma forma. Como Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado. Repítanla conmigo. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. ¡Hágale pues mijo! Nos vemos en la próxima. ¡Chaito, chaito!